¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez tendremos el nuevo parche para Fortnite. El número de parche es la 14.40. Hablando sobre ese parche, ¿de qué tratará? El nuevo parche tratará sobre arreglar varios errores comunes en Battle Royale y salvar al mundo. Para los de PC, la actualización será de 27 GB. Para optimización, esto sería 60 GB menos y mejora los tiempos de carga sobre todo. Desconozco cuánto pesará para los de Xbox, Playstation 4 y otras plataformas. Pero no se preocupen, ya que estaré al pendiente cuánto pesará cada plataforma y así lo pondré en los comentarios el peso de la actualización. Y en otros temas, aparte tendremos nuevas noticias sobre Fortnite Mers. Tenemos entendido que regresará el cohete calabaza y tendremos escobas como vehículos. ¡Qué loco, ¿no? Vamos a aparecer como brujas volando en el mapa, o quién sabe si será aéreo o terrestre. Aunque pienso que serán los dos, pero tendremos que verlo a la hora. Para que no se haga largo el video, les dejaré los horarios de la actualización y aparte los errores arreglados del nuevo parche. Y esto sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!